Nosotros estamos súper orgullosos desde que supimos la noticia de que República Dominicana ha clasificado para el Mundial de Baloncesto. Un grupo de jóvenes, 12 jóvenes brillantes en el tablero se destacaron, brillaron con mucha luz y ha sido el esfuerzo de un grupo más grande que sólo lo que van a lucírsela cuando están jugando baloncesto. Entonces, baloncesto sabe mucho aquí, diógenes, pero yo quisiera presentar a nuestros invitados del día de hoy. El presidente de la Federación de Baloncesto, Rafael Uribe, está con nosotros. También tenemos una estrella que brilló con muchísimo esplendor para nosotros poder alzarnos, para poder participar de esta competencia mundial y dejar en el tablero Argentina. Hablamos del jugador Gerardo Osuero que está con nosotros también. También agradecemos a ambos que acepten esta invitación y este diálogo abierto aquí en El Despertador en el día de hoy. Buenos días y bienvenidos. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Rosa, Ezequiel, diógenes. Yo me siento en familia aquí. Gracias por la invitación. Rafael, además ha sido un triunfo que fue muy significativo y no sé si tanta presión significó que el último partido fue contra Argentina. Un país que ha sido sede de mundiales, que ha sido ganador de mundiales de baloncesto y que además será la primera vez que no esté en un mundial en casi 30 años. 41. 41 años. ¡Guau! ¿Cuánta era la presión? No, y también hay que recordar que fueron campeones olímpicos en Atenas. Realmente entendemos que esta es la victoria más grandiosa del seleccionado dominicano porque le ganamos al subcampeón del mundo y también al campeón de América. En Maldeplata, más de 12.000 fanáticos, el que ganaba era el que pasaba a la clasificación. De América clasifican siete países y realmente estos jóvenes dieron todo por el todo. Recuérdate que estábamos debajo de 17 puntos y realmente fue un gran partido. Dominicano ha avanzado mucho en materia de baloncesto. Cuando Argentina vino aquí en noviembre también pudimos ganarle. No tenían todo su equipo. Pudieron aglutinar todo el equipo y estos jóvenes pudieron alzarse con la victoria. Allí en Maldeplata, todos los vaticinios no daban al equipo dominicano que podía ganar ese partido. Y gracias a Dios pudimos obtener ese triunfo. Una pregunta para Gerardo. ¿Qué se siente al vencer al equipo cuarto mejor rankeado del mundo y al segundo mejor rankeado de las Américas? ¿Qué se siente al lograr eso, sobre todo en la tierra de ese equipo? ¿Qué se siente o qué siente un jugador? Buen día a todos ustedes y buen día a todos los televidentes. Para nosotros eso nos lleno de mucho orgullo. Teníamos una felicidad inmensa de haber vencido a Argentina en Argentina. Como tú lo dices, el número cuatro en el mundo, subcampeón del pasado mundial, campeón de la Copa América, para nosotros súper orgulloso de cada uno de mis compañeros, de mis teammates. Y nada, alegre que nosotros pudimos hacer eso allá en Argentina con su equipo completo. Gerardo, ¿y qué acordó el equipo antes de salir a darlo todo? ¿Qué pensaba por tu mente? ¿Por qué brillaste en tu máximo esplendor mientras picaba esa bola, mientras iba subiendo el puntaje de nuestro equipo? Porque yo me imagino que la adrenalina ahí está al máximo nivel. Mira, Ezequiel mencionaba que de la presión, nosotros, gracias a Dios, nosotros nos reunimos antes del partido. Siempre lo hacemos. Hicimos unos videos muy motivacionales para nosotros, de nuestros familiares. Nuestros padres. Y llegó el punto en el cual hablábamos cada uno, decíamos algo, y nosotros decíamos que no había presión. Nosotros teníamos ansia de comenzar el partido. Pero no había ninguna presión de miedo de que íbamos a perdernos, sino ansia por demostrar lo que nosotros podríamos hacer allí en Argentina, y gracias a Dios lo pudimos demostrar y pudimos ganar este partido. Rafael, y a partir de ahora, ¿cuáles son los plazos que se van a ir cumpliendo hasta que llegue el Mundial? Que además es un Mundial muy complejo, que implica tres sedes, tres países sedes, en septiembre. ¿Cómo se van a conformar el equipo, la selección que va a representar al país, y cómo van a organizarse de aquí hasta septiembre? Sí, estamos ya cerrando la página de la última ventana. Vamos el mes que viene a donde el sorteo en Manila, el 29 de abril en Manila. Ya después vamos a comenzar a hacer las visitas en Estados Unidos de diferentes jugadores que accionan en la NBA, y también en la Liga de Desarrollo de la NBA, por igual también vamos a hacer una ruta por Europa. Tenemos jugadores que están diseminados en todo el mundo, Delgado que está en Turquía, Andrés Feli que está en Barcelona, por igual ya Montero que está en Sevilla, entre otros jugadores. Y también a conformar lo que van a ser los partidos de preparación de caras al Mundial. Es bueno destacar que esta ventana fue una ventana muy agotadora. Nosotros tuvimos que ir a Panamá, a practicar en Panamá, después tuvimos que volar a Mar de Plata. Perdón, fuimos a Buenos Aires, tuvimos que dormir en Buenos Aires, ir a Mar de Plata. Y el regreso fue un regreso que tuvimos que coger un autobús seis horas, después un vuelo siete horas y media, hasta Panamá, después Panamá dos horas y media. Y estos son viajes muy agotadores, demasiado, y realmente este ha sido, no una victoria del baloncesto dominicano, ha sido una victoria del mundo entero. Nosotros hemos recibido llamadas de todo el mundo, los periódicos en toda Europa. Realmente ha sido una victoria histórica del baloncesto dominicano. ¿Cuáles jugadores, ahora que usted menciona que comenzarán las gestiones en Estados Unidos, y a tocar puertas y a visitar jugadores que están hasta ahora fuera del equipo, ¿cuáles jugadores de los doce que componen el equipo actual están, digamos, utilizando un lenguaje muy de ustedes, están sembrados, sembrados en el equipo? Que se puedan integrar quien se integre, y esos jugadores de todas formas estarán incluidos entre los doce. ¿Cuáles son esos? Bueno, eso tendríamos que preguntárselo al Che García. Pero nosotros, ya Cris Duarte me llamó que va a accionar en el equipo nacional. Estamos también... Eso es buena noticia. Sí, sí. Ya hemos recibido noticias. Me llamó Carlos Arroyo, que es el gerente de Puerto Rico, que quiere un partido de fogueo con Puerto Rico. No sé si lo vamos a hacer en Nueva York o en Puerto Rico. También el presidente de la Federación Española, también, que tenemos un acuerdo. Se están organizando ya dos partidos en Granada, España, para toda la comunidad, toda nuestra diáspora de Nueva York y también de España, que vayan a ver su selección nacional. Y también nosotros poder ver todos los jugadores. Tú sabes que son doce, pero se hace una convocatoria de quince, dieciséis jugadores. Por igual también tenemos jugadores universitarios, también, que le vamos a hacer cierta invitación. Bueno, a mí me encantaría saber un poquito más de la historia de Gerardo. Gerardo había estado fuera de la selección, regresó a la selección en el primer partido. En veintiún minutos anotó veinte puntos. Pero me llama mucho la atención la fe de él. En su protector vocal tenía una frase bíblica de Dios no se queda con lo de nadie. Por favor, hablemos un poquito de esa frase bíblica, lo que significa tenerlo en el protector vocal, que aunque no se ve, se sabe que está ahí y se tiene muy pendiente. Y tu historia ya para desarrollarte en el mundo del baloncesto. Bueno, yo voy a comenzar por la última parte de la pregunta. Yo comencé a jugar al baloncesto a los cinco años, de donde soy, de Villajuana, con el Mauricio Baez. Comencé a jugar a los cinco años y ya tengo muchos años jugando. Siempre he sido una persona de fe, creo mucho en Dios. Tengo en mi protector vocal la cita Romano 8, 28, que dice que Dios hace que todo trabaje para bien, para el que he llamado acorde a su, al que es, al que viene acorde a su llamado. ¿Me entiendes? Entonces, si tú trabajas, si yo trabajo diario, algunas cinco horas entrenando, entonces Dios ve ese esfuerzo que tú haces, te levanta día a día a trabajar, entonces Él te premia, ¿me entiendes? Él te premia y si tú trabajas todos los días, tú haces lo que tú tienes que hacer de la forma que lo debes de hacer, Dios te va a premiar tarde o temprano, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo, Dios no se queda con lo de nadie, Dios no se queda con ese sudor, con ese esfuerzo que tú haces día a día, tarde o temprano y Dios te va a premiar. Y además de cinco horas diarias de práctica, ¿cuáles otros sacrificios tú has tenido que vivir en esta larga carrera? O ya tienes un poquitico, más de 30 años y empezaste a los cinco. ¿Vienes de orígenes humildes o no? ¿Cuáles han sido los obstáculos que has encontrado en el camino que no te han detenido? Mira, yo me fui a estudiar a los 17 años en Estados Unidos, una beca, fui a high school, no sabía inglés, gracias a Dios lo aprendí en el camino. Después de ahí fui a high school, pero como solamente hice un año y medio, yo estaba aquí en cuarto de bachillerato, voy allá, me ponen en tercero, a mitad de tercero. Sí, sí. Comencé otra vez a hacer tercero, tú no entiendes nada. Después voy a cuarto de bachillerato, no pude conseguir los créditos, el Queen House de la NCAA, entonces tuve que ir a un junior college, no pude ir a una universidad de división uno. Voy a Indiana, ahí eso es un frío tremendo, ¿me entiendes? En el medio de la nada, lejos de tu familia. Había momentos en los que yo decía, no, no, me voy, me voy, porque esto... Esto no es para mí. No, no es para mí. Pero uno seguía, yo seguía ahí enfocado, luego voy a Nueva York, a otro junior college, ahí comienzo a jugar. Vivíamos en una casa, en un momento vivíamos 15 jugadores, en una casa así. Pero compartían cama, tenían que dormir acompañados. Bueno, compartíamos la habitación, pero no la cama. Ustedes son un muchacho muy grande, ¿cuánto tú mides? De seis, cuatro. Ay, padre. Entonces luego de ahí voy a una universidad, división uno, tú me entiendes, han sido muchos los obstáculos que he tenido que pasar, pero gracias a Dios y al apoyo de mi familia, a mi esposa, a mis hijos, lo he podido pasar, lo he podido derribar de estos obstáculos. Geraldo, y a propósito de todos esos sacrificios, que son siempre muchos, pero ahora ya tienen una meta muy importante, que es el mundial y tratar de llegar a las olimpiadas. Y además, tú tienes muchos compromisos profesionales, independientes a la selección nacional. ¿No podrías hablar de ellos un poco? ¿Qué compromisos tienes de aquí a septiembre, cuando se celebrará el mundial? Sí, bueno, yo tengo ahora mismo, lo más cerca es, voy a la Liga de Venezuela, voy a estar con equipo de marinos. Así, al igual que yo, mis otros 12 compañeros de equipo también tienen contratos fuera del país, en Venezuela, Puerto Rico, en Europa. Luego de ahí viene la Liga Nacional, que es la LNB, de aquí, la Liga Nacional de República Dominicana, LNB. Luego vienen los Juegos Centroamericanos. ¿Todo este año? Todo este año, antes del mundial. Vienen los Juegos Centroamericanos, que tenemos la meta de ganar la medalla de oro, con el delante para la República Dominicana. Luego viene lo que es la preparación para el mundial y luego el mundial. Y esa preparación implica una concentración, supongo. ¿Será aquí en el país o se van a ir a otro lugar, a otro país, para entrenar previo al mundial? Bueno, tenemos programado fuera, una preparación de alrededor de 20 días. Sabe que por el cambio de horario, 12 horas de diferencia, uno se tiene que ir acercando. Bueno, muchas veces los partidos con relación al cambio de hora toca aquí a las 6 de la mañana. Entonces queremos ir a Estados Unidos, vamos a España, a ver si duramos una semana en España, y después pasamos a Asia. Ese es el trayecto. Yo quiero, Rosa, aclarar algo con relación a lo que tú decías de la fe. El dirigente de nosotros, el Che García, me expresó varias veces, me dice, siempre Dominicana tiene a Dios por delante. Él ha sido un dirigente de más de 5 países diferentes, de selecciones diferentes. Siempre Dominicana, siempre hace sus oraciones, siempre pone a Dios por delante. Ustedes son siempre un país de fe. Y te voy a contar una anécdota. Cuando íbamos para el partido, estábamos sentados en el autobús, y él me ve los tenis y me dice, presidente, esos tenis tan bonitos. Yo sí, presidente, una cosa, si nosotros ganamos, usted me los regala. Pero tenés calzado igual. Sí. Yo le dije, bueno, con la gracia de Dios, sí. Y me dijo, bueno, para no cansarte el cuento, yo me fui descalzo, porque ganamos el partido. Lo apiado de los pedales ahí mismo, tras el triunfo. Ingeniero, ¿cuál es la meta ahora? ¿Cuál es la meta con miras al mundial? ¿Qué aspiramos conseguir ahí en el mundial? Que no es nada fácil, ni siquiera alzarse con una medalla, con ninguna de las tres, ni con el oro, ni con la plata, ni con el bronce. Pero, ¿cuál es la meta como nosotros? Sí, mira, clasificar un mundial es bastante difícil. Vamos a suponer, países como Turquía, países como Argentina, y grandes potencias, Ucrania, no han podido clasificar. Pero la meta principal de República Dominicana es poder clasificar, por primera vez en la historia, a unos Juegos Olímpicos. Clasifica los mejores dos, los mejores dos puestos de América. La clasificación, viene un repechaje el año próximo, que hay cuatro puestos disponibles, pero en el mundial pasado clasificó a Argentina y Estados Unidos. Quiere decir que ahora nosotros tenemos un gran chance de poder clasificar a los Juegos Olímpicos, y esa es la meta principal del combinado de la República Dominicana. Bueno, hablemos de recursos. Son necesarios para poder tener buenos resultados en estos muchachos. Y para unificar también un buen equipo. ¿De dónde salen los recursos para la selección? Yo me imagino que es costosísimo entrenamiento fuera del país. Pero unir todas esas estrellas en un solo equipo también conlleva muchos gastos. ¿Qué tan difícil es convencer a un jugador? Lo hacen más por pasión que por lo económico. Hablemos con los dos, con Gerardo y también con Rafael Uribe, sobre este tema. Porque mucha gente tiene inquietud en lo económico. Claro, mira, estos muchachos son héroes. Porque yo te voy a poner un simple ejemplo. Ángel Luis Delgado vino de Estambul. De Estambul. Tú traes a los de Estambul para acá, para después ir a Argentina y después volver para atrás para su compromiso. Realmente no hay con qué pagarle a estos jóvenes. Pero realmente hemos tenido patrocinadores importantes que han creído en nuestra selección. El Banco de Reserva, don Samuel Pereira, por igual también el Laboratorio Doctor Collado, Eduardo Nari, que nos ha apoyado bastante. Otros patrocinadores como el Ministerio de Turismo, David, entre otros grandes. Y Noticias S&M, no sé qué. Sí, sí. También nosotros tenemos la marca Nike, que también nos apoya. Y también la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Tú tener una delegación de más de 26 personas. O sea, no son solo los 12 jugadores que van. No, no, no. Nosotros viajamos con médicos, con preparadores físicos, el cuerpo técnico, encargado de logística. Realmente es. Y nosotros somos de los que menos cantidad de personas llevamos. Porque si tú te pones a ver, Canadá viaja con más de 40 personas. Tiene más recursos. Ingeniero, ¿y de qué presupuesto se puede estar hablando? Bueno, cada ventana sale alrededor de 150 mil dólares. Cada ventana. ¿Y cuántas ventanas serán? No, ya pasaron todas las ventanas. ¿Y cuántas fueron? Fueron seis ventanas. ¡Wow! Fueron seis ventanas en un laxo de un año y medio. Es decir, estamos hablando de 900 mil dólares. Sí. Más o menos. Y el mundial debe salir por encima de 500 mil dólares. El mundial para hacer una buena preparación y tú tener objetivo. Porque mientras más tú tienes chance de clasificar, necesitas más recursos para poder lograrlo. Y nosotros que tenemos por cultura ser un país de gente que juega pelota, romper ese mito, acabar con ese mito y ver que también tenemos talento en el baloncesto, ¿cómo ha sido tanto para los que están detrás en la selección como los que dan la cara cuando van a jugar los excelentes jugadores que tenemos? Así es. Así es. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo usted no ha podido romper con ese mito? Bueno, eh... Por ejemplo, a Geraldo Segura le decía, muchachos, ¿qué baloncesto? ¿Tú tienes tamaño para pelotero? Sí, siempre, todavía. Pero Rosa, mira, el deporte más practicado... El baloncesto no deja, dice. Sí, no, el deporte más practicado que hay en la República Dominicana es el baloncesto. Estos jóvenes que son embajadores de nuestro país, están en el mundo entero, realmente dando su calidad de juego en todas las canchas. Nosotros tenemos jugadores en toda parte del mundo y viven bien del baloncesto. Nosotros tenemos jugadores en Turquía, en España, en México, en Venezuela... ¿A Geraldo vive del baloncesto solo? Así es. Sí, se puede vivir... Ya Geraldo es un empresario. Geraldo es un... Ha invertido. Exactamente. Gracias a Dios y gracias al baloncesto. Geraldo, hay algo que me llama mucho la atención. En tu juego siempre se ha observado un bajo nivel defensivo. ¿Qué motivó? Pero cuando se integra el Che García al equipo, tu nivel sube, pero a una manera impresionante. ¿Qué pasó ahí? Que es defensa, perdonen mi ignorancia. O sea, cuando dan los trompones y se agrede. Exactamente. Ok. Exactamente. Ese... Déjame... No es que yo no defiendo, es que yo anoto tanto, sin jantasia ninguna, ¿me entiendes? Yo soy un anotador, gracias a Dios, que la defensa mía se ve, se ve poca. Cuando yo comencé a reforzar, a mí me pedían, a mí me decían, mete pelota, mete pelota, mete pelota. Él tanto así, que hay veces que yo anoto menos de 20 puntos y la gente dice, no jugó bien, no jugó mal. Y tú metes 15 puntos, el Zeta 15 puntos, promedio 15 puntos, en un torneo es muchísimo. ¿Me entiendes? Pero la gente veía como, ah, no, no defiende. Es que yo no hacía la defensa al mismo nivel que hacía mi ofensiva. Pero recuerda, no olvides que el de Jordan para acá, el modelo cambió. Jordan anterior, previo a Jordan, los destacados no defendían. Los destacados a la ofensiva no defendían, pero de Jordan para acá, Jordan cambió el modelo. Y había, tú tenías que tener un alto nivel defensivo y al mismo tiempo una gran capacidad anotadora. Es cierto, pero si, de Jordan para acá, si tú puedes mencionarme a mí, 10 jugadores como Jordan, que hacían la ofensiva y la defensa, que es difícil encontrar, ¿tú me entiendes? Ahora mismo el jugador más ofensivo tiene que ser Kevin Durant, pero Kevin Durant no es conocido por su gran defensa. ¿Tú me entiendes? De defiende. Por eso es lo que te digo, ¿tú me entiendes? No era que yo defencié, es que yo hacía mi ofensiva tan grande que la defensa mía no se veía. Ya, pero ¿y cuál fue la motivación del Che para que elevaras tu nivel? Me dio la confianza, me dio la confianza, otra vez ser parte de la selección, que es uno de los sueños de todo baloncetista. ¿Tú me entiendes? Uno dio el 100%, bueno, déjame aprovechar esta oportunidad, otra vez que se me está brindando. La confianza del Che, hablar con él, él motivarte, ¿tú me entiendes? De un entrenador mundialista que ha ido ya más de cuatro mundiales, ¿me entiendes? Entonces eso me motivó bastante. Geraldo, estaban hablando hace un momento del tema económico y obviamente nos surgen las dudas. ¿Se puede vivir como jugador baloncesto aquí en el país o es necesario emigrar como lo hiciste tú, que tuviste una beca, que ahora tienes contratos internacionales en Nueva York, en Venezuela, en diversos países, hay muchos de tus compañeros en Europa también. ¿Se puede vivir aquí en el país con un salario si es que lo tiene como jugador de baloncesto? Pero tú dices, sin salir de República Dominicana a estudiar o... Bueno, mi hermano no fue a Estados Unidos a estudiar, pero se hizo aquí, jugó aquí y mi hermano vive sumamente bien. Ya ha viajado a países, pero él no fue a una universidad afuera, ni estudió afuera. Pero vive del baloncesto. Pero vive del baloncesto y vive sumamente bien. Pero es que es como cuánto gana un jugador de baloncesto aquí en el país, jugando a nivel de Liga Nacional. Es que depende... ¿De cuánto a cuánto? Por ejemplo, de 10 pesos a 100 pesos, más o menos. ¿Cuánto? Más o menos al año. Bueno, si solo jugar aquí en República Dominicana, tiene que ir de entre un jugador, porque hay clasificaciones. Hay A, B, C. Clase A, clase A. Clase A tiene que estar entre... De 800 mil a 2 millones de pesos. Ay, Dios mío. Porque ganan bien ese aquí. Pero eso es al año. Como periodistas, no ganamos eso nosotros. Sí, sí. Ganan bien. Así mismo. Así mismo. Eso es solo si nada más jugar a los torneos aquí. Dios mío. Hay jugadores de... Dios mío. Hay jugadores... Vamos a ver, seguimos el baloncesto. Hay jugadores de eso que reciben 50, 60 mil, 70 mil pesos por juego. Por juego. Por partido. ¿Por juego? Por partido. Más los patrocinadores que pueden conseguir. No, 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 porque el jugador no vende patrocinio. No, pero hay marcas que lo buscan. Hay jugadores importantes que en un mes se saben ganar 800, un millón de pesos aquí. ¿Qué? Sí, claro. Pues miren, subestimaba yo el baloncesto y lo que podía generar. Claro, claro. El Che lo han mencionado varias veces. Me imagino que argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo puso usted a ganarle a su país, a destrozarle a su país. Rosa, y le agrego a eso que tú vas a decir, que el Che era el dirigente del equipo argentino y lo despidieron y República Dominicana lo contrató. ¿Qué ha aportado el Che al equipo? He escuchado que hizo una remoción total, que hay un giro de 180 grados, que hay un cambio antes y después de su entrada al partido. Bueno, el Che, como dice Gerardo, le dio mucha confianza a los muchachos. Cuando nosotros contratamos al Che, él me dijo, nos quedaban cuatro partidos, y él me dijo, vamos a ganar los cuatro. Y te digo sinceramente, Rosa, yo no lo creí. Y lo logró. Realmente la confianza, lo que él le inyecta a los muchachos. Él, antes de ir al partido, hizo, se inventó un video motivacional con cada uno de los padres de ellos, los hijos, sin ellos saberlo. Y en la práctica de video, cuando le puso ese video, ahí todo el mundo lloró. Y ellos fueron a competir con un equipo olímpico, sin ningún tipo de presión. Y ahí están los resultados. O sea, Gerardo, que lo emocional es parte del juego también. Así es. Y el Che apuesta a eso. El Che apuesta, sí. Eso que habla el presidente, ese video fueron 10 minutos antes de ir al partido. Imagínate esa delanina, esa motivación. Tú con la palabra, loco por entre esa cancha, vamos a darlo todo, vamos a ganar. ¿No entiendes? Eso, el Che consigue mucho. ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes cuando se vieron debajo de alrededor de 15, 16 puntos? Estaba hablando de eso, eso mismo hablaba con el presidente. Mira, había una cosa, había otro equipo que si perdían, nosotros pasábamos aunque perdiéramos. Pasa la cosa, pide un tiempo el Che, quedando como dos o tres minutos del tercer tiempo, que ahí comienza la remontada de nosotros, 17 puntos. Y le pregunto yo al hermano mío, ¿y los otros juegos? Y me dice, todo el que tiene que perder está ganando. Y nosotros perdiendo en ese momento. ¿Tú entiendes? Sí, entonces, comenzamos ahí, vamos que podemos, vamos que podemos. Ahí comenzamos a descontarle, a descontarle. Y gracias a Dios ya usted conoce la historia, pero nosotros nunca nos rendimos. Y nos motivamos unos a los otros, nos damos a nos confiar todos unos a los otros. Vamos, vamos que podemos. Y gracias a Dios lo pudimos lograr. ¿Y tus hijos también están metidos en el deporte? ¿Ya están en el baloncesto o no te interesa que ellos se parten? Sí, sí, yo no le digo, tú tienes que jugar a él, tú tienes que jugar a él. No, pero si le gusta a mi hijo, de ocho años, el mayor, le gusta el baloncesto mucho. Yo sí que lo entreno y también va a la práctica allá en Mauricio Valle. La niña mía le gusta a todos los deportes, ¿tú me entiendes? Pero todavía tiene cinco años, me gustaría que practicara baloncesto o voleibol. Pero no sé, todavía tiene que cumplir ya siete, ocho años para decidirse. Para ir a practicar algún deporte. Pero ¿sabes qué, Gerardo? Ezequiel es normal que no conozca eso de ti. Y Rosa, por una razón de edad. Pero Gerardo es hijo de uno de los más grandes atletas de la República Dominicana, Gerardo Suero Correa. Un corredor de atletismo fuera de serie en su momento. Y luego ha escalado como dirigente deportivo. Fue presidente del club Mauricio Valle y hoy es un destacado profesional. No lo sabía, o sea, que es de familia que viene. Sí, es su gerencia. Y presidente de la Federación de Atletismo. ¿De atletismo? Sí, sí, sí. Y llegó a los olímpicos también. Sí, en el 1980 y llegó a los olímpicos. ¿Cómo nosotros podemos estar esperanzados en que ustedes se van a destacar en el mundial? Tomando en cuenta lo que ya había dicho, de que uno cree que el único deporte que nos puede hacer brillar a nivel internacional es el béisbol. Ustedes, ¿qué garantía nos dan? Digo, ya ustedes están probados con esta clasificación. Bueno, mira, si el presidente y yo... Los dos. Ok, bueno. El equipo que quedó segundo en el pasado mundial, nosotros lo acabamos de derrotar allá en su casa, con más de 12 mil espectadores. ¿Me entiendes? Eso no significa que nosotros vamos a vencer todos los equipos al mundial, pero significa que nosotros somos un equipo que no nos vamos a rendir y que vamos a tratar de batallar y lograr la meta, que como dice el presidente, que es llegar a unos Juegos Olímpicos. Sí, Rosa, tú sabes que este logro fue un logro colegiado. Nosotros teníamos una gerencia colegiada que está... Personas que yo creo que tú conoces, Fernando Hasbún, José Monegro. Me sueño. Realmente fueron personas que desde un primer día apostaron a nosotros poder lograr este sueño mundialista. Nos informa, porque nosotros estábamos en Oles, Valle de Malde Plata, que en el país había una sola televisión. Había un toque de queda viendo a estos muchachos que realmente elevaron la dominicanidad y más ya que el 27 de febrero estaba ahí. Y también le agradecemos al presidente de la República que primera vez en una rendición de cuenta en el Congreso pudo felicitar a estos jóvenes por haber logrado esta clasificación. Que fue cuando más aplausos y fue una ovación desbordante cuando mencionó. De hecho, hay algunos políticos que han dicho, podemos decir que algo positivo del discurso del presidente fue cuando felicitó a la selección de baloncesto. Es lo único positivo que han sacado muchos de sus opositores. Gracias a los dos por estar con nosotros en el día de hoy, por enseñarnos un poco más de esa historia que hay detrás de ese gran triunfo que nos ha hecho sentir muy orgullosos, a Rafael Uribe que ha tomado de la mano esta selección, que ha trabajado arduamente, y a Gerardo agradecerle que le haya dejado todo en la cancha y además felicitarte. Y es importante que los jóvenes deportistas entiendan que no solo el deporte puede dar éxito, que hay que combinarlo con algo muy importante, la fe a los que tienen fe y la educación. Porque miren cómo se expresa ese joven. O sea, la educación es esencial, aunque usted tenga muchas habilidades como deportista. Cuando usted conjuga todo eso, tenemos una estrella como Gerardo Osuelo. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar con nosotros. Momento de una pausa. Ya regresamos con más del despertador. Tras la pausa, les diremos la agenda de este fin de semana para que no se quede en casa.